Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes y mucho más contenta porque voy a finalizar el concurso de la Cámara de Seguridad. Entonces, ayer, que fue 20 de junio, ya cerré el concurso y ahorita ya lo voy a hacer. Traté bien mucho de ir en vivo en YouTube, pero no sé si es porque necesito, no sé qué necesito, mi teléfono, nomás salía un circulito y nunca quiso irse en vivo, entonces voy a grabarlo. Para hacer esto legítimo, en mi teléfono les voy a mostrar la fecha y la hora para que vean que, o sea, que no va a haber cortes, no va a haber cortes para que el ganador que escoja la computadora, ese es el que se la va a llevar, entonces ya ahorita nomás estoy esperando... Ah, miren, parece que ya, creo que me veo muy oscura. Nomás estaba esperando para que la computadora se prendiera y ahorita voy a buscar en Google que hay algo como una aplicación o una página donde metes la página del video y lee los comentarios, o sea, los escoge, mira cuántos comentarios hay y escoge uno. Entonces es lo que voy a hacer para sacar al ganador, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar. Ya cuando empiece les voy a enseñar la hora y la fecha mientras, mientras, ahorita regreso porque está queriéndose prender mi computadora, ¿ok? Entonces ahorita nos vemos para comenzar todo. ¡Suerte a todos! Miren, miren, ya estoy aquí en mi página de YouTube, aquí está el del sorteo, aquí. Le voy a dar clic aquí, le voy a dar clic aquí, está, es esta, y voy a copiar esta. Esto lo voy a copiar, miren, copiar, y lo voy a poner aquí, ¿ok? Entonces lo voy a poner aquí y este va a escoger un ganador. Entonces así es como le vamos a hacer. Ahorita ya pues les enseño la fecha y aquí en mi teléfono voy a poner, enseñarles también la fecha, miren. Bueno, ahorita que todo está, todo está funcionando mal, ahorita, ahí está. Ya se los voy a enseñar y pues a comenzar el sorteo, ¿ok? Vamos. Miren, pues aquí está la hora, son las 7.21, es mi teléfono y es junio 21 y ahora les enseño en la computadora para que vean que los dos horarios y fechas coinciden. Aquí está la información del video, aquí la tengo que poner y luego él ya me da el número de comentarios, que fueron 59 comentarios. Muchísimas gracias a toda la gente que participó y mucha suerte para todos. Y ahora el ganador lo sabríamos nada más dándole clic a este circulito. Pero primero, como yo lo quise hacer en vivo, pero el teléfono no me dejó, pensé que si ponía este stopwatch andar, ustedes verían que los números van caminando fluidamente y que no hubo ningún tipo como de corte o algo, entonces, pues así tendríamos el ganador muy, muy, muy legítimamente escogido por la página. Entonces, ahí va, vamos a ver quién gana, quién gana, quién gana. ¡Ay! Ahí van los nombres. ¡Y la ganadora es Carla Nieto! ¡Uy! ¡Felicidades, Carla Nieto! Aquí está su comentario. ¡Muchas, muchas felicidades, Carla! Gracias por participar. Miren la hora. La, ahí acá. La 7.22. 7.22. ¡Ay! ¡Muchas gracias, Carla! En serio que muchas gracias y felicidades. En los comentarios voy a dejar la información de mi Instagram para que te comuniques conmigo lo más pronto posible. Y, pues, gracias, ¿ok? Muchas, muchas felicidades. Y si Carla Nieto no se comunica conmigo, entonces habrá otro ganador, ¿ok? Por lo tanto, por lo pronto, perdón, este, pues ya tenemos ganador. ¡Qué emoción, qué felicidad! Ya se terminó ese, pero van a venir muchos más. Y, ¿qué más les iba a decir? Ah, pues, espero que loco Carla Nieto se atreva o algo para mandarme una foto de prueba de que lo recibió o que ya lo tiene o algo, la cámara. Si ella gusta, no es obligatorio. Pero me comentas, por favor, en el comentario, en el, en el, en donde voy a comentar. Me respondes, por favor, y me comentas en Instagram. Contáctate conmigo lo más pronto posible. Y muchísimas gracias y felicidades, ¿ok? Un beso, beso para ti, hasta donde quiera que estés. No sé dónde vives. Y muchas felicidades. Y a todos, gracias por participar. Y estén pendientes porque vienen más sorteos, ¿ok? Entonces, pues ya, hasta aquí llegamos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!